Hoy tengo miedo de salir a la vez Tengo miedo de contarte como aquella vez Los queridos me traicionan, me levantan estrés Sé que fuera de 20 meses después Hoy tengo miedo de salir a la vez Tengo miedo de poderte encontrar Tengo miedo de tus ojos, tengo miedo de hablar Tengo miedo de quererte besar Y vivo cosas, con cosas, a veces el ritmo Otra vez es salvar Hoy tengo miedo de volver a bailar Tengo miedo que te puedas curar Me dan miedo las personas, no quiero nadar Tengo miedo que me pueda alistar Hoy tengo miedo de salir a la vez Tengo miedo de volver a bailar Tengo miedo de las mentiras, ya no tengo más fe Tengo miedo de volver a leer Y vivo cosas, con cosas, con cosas, a veces el ritmo Otra vez es que no 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 es No puedo estar, ya no se enojez, no se enojez No puedo estar, no se enojez, no se enojez Voy a subir, voy a subir Voy a subir, voy a subir, voy a subir Suya Voy a subir, voy a subir, voy a subir Yo espero estar, no es nada, ya no se enojez Voy a subir, voy a subir Voy a subir, voy a subir Voy a subir ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Gracias!